Vamos a ir ya mismo a Medio Oriente, hay novedades importantes allí. Este jueves en Israel entra en vigor la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de despedir al ministro de Defensa, Joab Gallant. Según Netanyahu se produjo un quiebre de confianza, mientras que Gallant afirma que el tema del alistamiento de religiosos ultraortodoxos judíos al ejército fue efectivamente un punto central en la decisión. Tras este anuncio hubo protestas en algunos puntos del país, por esto vamos a conectar con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levy, para conocer lo último sobre este tema. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Y hace tan solo unos minutos es que ha entrado en vigor ya formalmente la decisión de hace 48 horas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de dimitir a su ministro de Defensa. Y esto cuando de manera sorprendente algo así llega en un momento de máxima tensión militar. Cuando Israel está todavía luchando en siete frentes distintos. Cuando todavía está esa amenaza de Irán de atacar a Israel. Inclusive el anuncio lo efectuó Benjamín Netanyahu hace un par de días, el martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuando las miradas del mundo estaban dirigidas en otra dirección. Pero aquí vemos que asegura Benjamín Netanyahu que ya desde hace tiempo no existe credibilidad entre él y el ministro de Defensa Joab Galland. Vimos que hace año y medio, inclusive Netanyahu intentó dimitir a Galland, pero hubo protestas masivas de cientos de miles de personas y al final esto llevó a Netanyahu a retractarse. En este caso las protestas han sido más limitadas que hace año y medio y entonces vemos que ya esta dimisión ha entrado en vigor. Vemos que lo que dice Joab Galland es que efectivamente el tema de alistar a los ultraortodoxos, religiosos, judíos al ejército, este ha sido un tema de división central. También el tema de la liberación de los rehenes israelíes de Gaza. Dice Joab Galland que es necesario ceder para llevar a esa liberación. Netanyahu se opone. Por otro lado también Galland está a favor de una comisión de investigación que verifique las masacres del 7 de octubre del año pasado, como Israel no tuvo la suficiente advertencia de que algo así podía llevarse a cabo. Es de destacar que todo esto llega en un momento en el cual la coordinación entre Israel y Estados Unidos tiene que ser máxima. Joab Galland tenía conversaciones prácticamente a diario. Se dice con Lloyd Austin, el secretario de defensa estadounidense, sobre todo frente a un posible ataque iraní contra Israel. Vemos que Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar en la zona. Y la cuestión, el tema que preocupa a muchos en Israel es que el nuevo ministro de defensa a partir de hace unos minutos, como digo, es Israel Katz, el que hasta ahora era el canciller israelí. Una persona que prácticamente no tiene experiencia militar. Y esto en un momento como el actual puede ser especialmente delicado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despidió al ministro de defensa Joab Galland tras meses de tensiones políticas y desacuerdos sobre la guerra. Netanyahu mencionó la pérdida de confianza entre ambos. Israel Katz será el nuevo ministro de defensa en un momento crítico para el CAIS con conflictos con Gaza y el Líbano. Galland afirmó que su destitución se debió a diferencias sobre el servicio militar para ultraortodoxos, la situación de los rehenes en Gaza y la necesidad de investigar el ataque de jamás. Nuestro compañero José Levy tiene más detalles desde Jerusalén. Adelante, José. Sandra, buenos días. Aparentemente, para Benjamín Netanyahu, el día de las elecciones en Estados Unidos, era una oportunidad de llevar a cabo una decisión que es altamente controvertida. Estamos hablando de sacar de su puesto al ministro de defensa Joab Galland, quien es considerado por las encuestas en Israel como especialmente exitoso, sobre todo en los últimos dos meses, y hacerlo esto en medio de una guerra en siete frentes distintos. Todavía activa, a la espera también de un ataque de Irán contra Israel. Entonces, anunciar algo así mientras era la jornada electoral en Estados Unidos, cuando las miradas del mundo se dirigían en otra dirección, es de suponer que tenía un efecto claro de intentar bajar la intensidad de las coberturas. Pero hoy es cuando esta decisión de dimitirlo entra en vigor. Todavía Joab Galland es ministro de defensa, no lo será ya dentro de unas horas. En su lugar estará Israel Katsch, el actual canciller, quien es alguien que no tiene prácticamente ninguna experiencia militar. Sí ha participado hasta ahora en gabinetes de seguridad, pero no es alguien que sepa los detalles de cómo se puede efectuar movimientos militares, ese tipo de decisiones. Entonces, vemos que eso sí, Biniamín Netanyahu dijo que no hay credibilidad entre él y Joab Galland, y entonces es por eso que decidió dimitirlo del puesto. Él ya lo intentó en marzo del año pasado, cuando estaba entonces la revolución judicial en Israel, pero sin éxito, ya que hubo cientos de miles de personas que salieron a las calles para oponerse. Al final Netanyahu se retractó, esta vez no. Inclusive hay peticiones delante de la Corte Suprema de Justicia que le llaman a retractarse de algo así, pero no se piensa que ese camino vaya a tener ningún tipo de éxito. Lo que dice Joab Galland es que esta decisión de Netanyahu se produce por diferencias en tres temas fundamentales. Por un lado, el alistamiento de ultraortodoxos religiosos judíos. Galland dice que es necesario que participen en la labor común de la defensa del país. Por otro lado, Galland cree que no se hace lo suficiente para liberar al centenar de rehenes israelíes todavía en el interior de Gaza. Y lo último sería que Galland llama a que se cree una comisión de investigación que pueda verificar cómo fue que se llegó a esas masacres del 7 de octubre del año pasado. Alejandra. José, ¿cómo puede influir esta dimisión y la elección de Donald Trump en el previsto ataque de Irán contra Israel? Bueno, en Irán, aunque oficialmente digan que no ven grande diferencia entre Trump o cualquier otro estadounidense como presidente del país, se piensa que teme esta República Islámica de que Estados Unidos con Trump pueda tener una postura bastante más beligerante con respecto a ellos. Junto a esto, es de señalar que en Irán siguen todavía prometiendo un ataque contra Israel. Ya dijo el líder supremo, el ayatola Ali Khamenei, que había que romper los dientes de Israel y también de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta dimisión ahora puede afectar en lo que es la coordinación a nivel de ministros de defensa de Israel y de Estados Unidos. Ya que Galland tenía, se dice, conversaciones muy a menudo. Hay quienes aseguran que a diario con Lloyd Austin, el secretario de defensa de Estados Unidos, esto permitía una coordinación máxima, ha llevado a que haya una presencia considerable de Estados Unidos, de aviones, B-52, bombarderos estratégicos, F-15, F-16. La presencia de Estados Unidos en esta zona es ahora máxima para intentar defender a Israel caso de un ataque de Irán. Entonces, todo esto se produce, esta dimisión, en un momento en el cual en Israel tendrán ahora el nuevo ministro de defensa, Israel Katz, el crear esa coordinación estrecha con Lloyd Austin, que es fundamental para su país. Alejandra. Gracias por acompañarnos, José Levi, desde Jerusalén. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister, Yoav Galland. Israelis were furious. Here are three implications. One, Galland's often criticized the prime minister's policies. Now that he's gone, Netanyahu could have more license to carry out his agenda without internal opposition. For example, Netanyahu has refused to set up an inquiry into Hamas's October 7th attack, despite Galland urging it. Two, Galland says that Netanyahu has blocked a ceasefire and hostage deal in Gaza. Netanyahu denies it, but that now seems further away than ever. Galland says that Netanyahu's claims of wanting absolute victory in Gaza are, quote, nonsense. And three, Netanyahu's decision to fire Galland may be more about domestic politics than anything else. Most ultra-Orthodox Israelis don't want to serve in the IDF, but Galland wants them to perform military service just like all other Israeli Jews. Because Netanyahu relies on the ultra-Orthodox for his government coalition, firing Galland helps him. As Israel continues to fight brutal wars in Gaza and Lebanon, as it braces for Iranian retaliation, and as Donald Trump prepares to take office in the United States, Benjamin Netanyahu is shoring up his domestic power. Music 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 This is on the occasion of Donald Trump's presidency. God bless America, God bless Israel. Celebratory gunfire from an Israeli soldier in Gaza. The video surfaced on social media is a clear indicator into the elation that has swept Israel. Polls before the U.S. election showed a majority of Israelis supported Trump. In his first term, he moved America's embassy to Jerusalem, recognized Israel's sovereignty over the occupied Golan Heights, and cut funding to the U.N.'s Palestinian aid agency. The IDF told CNN that the soldier's actions are severe, do not align with their values, and that he will be disciplined.